Dile, voy a hacer una canción de la ley seca. ¿Ustedes saben cuál es? Ok, pues hasta que empiece yo quiero saber si ustedes saben de verdad. Alcanzado de las malas decisiones Y uno de los labios amores ¡Pero no nos pueden ser! ¡Qué vida tiene por él! Por eso, pasamos a mi costa ¡Suscríbete al canal! ¡Pero no nos pueden ser! Alcanzado de las malas decisiones ¡Se acabó la ley seca! ¡Bujándola a ver un tema! ¡Ah, eh! La cansa de las malas decisiones Mi lucha no me va a traer no me va a poder Pero cuando se siente bien La rima se me pone Por eso Hoy no pasa a la c에도 Porque no me va a traer no me va a haber Si yo the gen o no me va a traer no me va a traer no me va a traer Y la rima se tá pleando Y ahora no se siente bien Una rima se me sale Por eso Hoy no pasa a la cочно ¿Aién va a traer no me 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 va a traer Qué bring chicas Si ha picado Vengo jugando y pero vamos a irme de cabrón Y yo no me sigo con la presión Vamos a sacarle tu novio de cuasión Y tú le digas que foca mi canción Vamos a estar con el once Yo sé que esta es parte que te goce Sigue esta música haciendo entonces Tu captura es de que te goce Hace poco que yo no te veo Habla con el de ti pero no le veo No se está nerviosa de Santa Marteo Me he puesto nervioso yo me lo paseo Prendelo, bácalo, sube la cosita y déjalo Si estamos en puerta vegalo Soy el sol de una pinche a lo Y vamos al parche Te tira pa' que te déjalo Tu marco puede sonar Tú quieres que yo te parche Parche, parche, parche Te tira pa' que te déjalo Yo no creo que te déjalo Oye las mujeres A mi parte a la cabrón Por eso es la compi que nos trae el amor Tienes una chica que te déjalo El sol de la música Y la tuya no me gusta alcohol Por eso es la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Cuando se jure el pecho Chile A mi parte a la cabrón Soy la compi que nos trae el amor El sol de la música Y la tuya no me gusta alcohol Es la música y el pecho Contra la suya es la incontesa Sacaba la neviteca Yo tengo dos juguetes, pero uno bello en el chujo En Roma, 27, pero con los fines de semana en la concha No te busco y me temo una bolsa Le tiran y no le salen Ella tiene privada Le digo es mía y me digo más que vale Espera que haré Si otro mamá se llama Mariana de Alponte Me dejé la llave y me estaba bajo la ronda Si no le llega a tu casa solo va a quitarme Si no hay Chanel, hay que cambiar No quiere amor Su cuerpo es una falta de respeto, tengo tráfico Como si jugara a Bolivar Conmigo Y vamos al parque Y vamos al parque de noche Tú quieres que yo te enganche, enganche, enganche Me miras pa' que te Yo no creo que te Si no pa' yo diré Tira la mano arriba, sube, 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 sube Hoy te ha pasado sin marcha la cabrón Con ese el amor de que construye el monito Lo siento que le alejo el sol La música cae Venga enganche You para allme Por supuesto Lo siento que le alejo el sol Si no hay Luchando a ver con qué A la avenga Dos Voz Cué 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 La cara tuya es la naturaleza, saca una derecha, un candado de corte de bebé ¡Bien! ¡Bien! Ahora, esta canción... ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!